Puedes caminar, o salir a correr, y es tu libertad, todo lo puedes hacer La mejor sensación es vivir así, en movimiento soy más feliz Y el mejor momento y el mejor lugar, es estar aquí, es estar aquí Ganas de reír, ganas de soñar, lo que me hace feliz, y hace realidad La mejor sensación es vivir así, en movimiento soy más feliz Y el mejor momento y el mejor lugar, es estar aquí, es estar aquí La mejor sensación es vivir así, en movimiento soy más feliz El mejor momento y el mejor lugar, es estar aquí, es estar aquí, es estar aquí